Aquí hay un fusil de casa por si me gusta ¿A dónde? Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí va Ahí tiene un tiro no más Ahí hay munición Voy a dar munición, esto es medio corto No te ilusiones, no te ilusiones Así es el juego, tú me entiendes Cómo te gustan los problemas Si lo buscas te quemas Porque yo tengo el fuego que te prende Porque yo tengo el fuego que te prende Si lo buscas te quemas Cómo te gustan los problemas Así es el juego, tú me entiendes No te ilusiones Ludo con malas intenciones Recalcó que llegan los perros salvajes No te surprende lo que más que la presión Estaba buscando el cofre, está ahí abajo Ahí se ve la luz Esa tú estabas buscando ¿Dónde? El techó en todos lados estaba buscando Esa copeta está buena Sí, pero tiene que pegarla de cerca Sí, se utiliza de cerca Pero Como tardó en subir, apreté de nuevo Rompé con esa nena que me dice Así no hay cañera Lloro, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Lloro, nena, llora, llora Me quita y quita y quita y quita y quita Lloro, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Lloro, nena, llora, llora Y ese cuento no va a ser No me quise mirarme en el cielo No me quise mirarme en el cielo No me quise mirarme en el cielo Volta el loco de mierda Sí, 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 sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aca hay gente! ¡Voy! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!